Y tan sencilla como la captura del suplantador fue la del fugado, el líder primero del paro camionero y luego del cartel de la chatarrización. El juez aún no le imputa la fuga de presos, pues esta tarde tenía turno de falsedad, fraude y concierto para delinquir con su propia esposa. La cara de Pedro Aguilar, líder camionero, procesado por defraudación de dinero del Estado para chatarrizar vehículos viejos, se hizo familiar a los colombianos a mediados de 2016. En el transporte de carga nunca ha habido vacas gordas. Para ese entonces, Aguilar como presidente de la ACC, Asociación Colombiana de Camioneros, lideró el paro más largo en la historia del país. Sus demandas eran los altos precios de los combustibles y peajes. Por más de 40 días, transportadores bajo su liderazgo bloquearon vías en todo el país y por medio de amenazas y vías de hecho, intimidaron a quienes intentaban movilizarse en los puntos de bloqueo. Aguilar, bogotano de 63 años, volvió a hacer noticia en febrero de 2017. Cuando fue capturado, señalaba dirigir una organización que de manera fraudulenta se hizo a 600 mil millones de pesos de recursos de chatarrización. Según la fiscalía, él y su esposa, que trabajaba en el Ministerio de Transporte, lograban que se ordenara la chatarrización de vehículos que no cumplían con los requerimientos de ley para así quedarse con los recursos. Aguilar se le imputaron los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. El líder camionero volvió a hacer noticia el pasado jueves, luego de que la juez 77 Municipal de Control de Garantías lo dejara en libertad por solicitud de un supuesto fiscal que pidió dejarlo libre. Su señoría, la fiscalía no se opone. Tanto el hombre que suplantó a un fiscal como la mujer que se presentó ante un juez como su apoderada eran falsos y Aguilar quedó libre gracias a la maniobra. Aguilar fue capturado de nuevo en Cali y hoy fue su audiencia de legalización de captura. Entonces, ¿quién perpetró esa fuga? No, hasta ahora no tenemos conocimiento. Esta tarde, el juez 45 de Control de Garantías legalizó la captura de Aguilar, la cual no tuvo que ver con la suplantación y engaño a la justicia, sino por su participación en el cartel de chatarrización. Ahora de nuevo, en centro carcelario, Aguilar deberá responder por el cartel de la chatarrización y además por la maniobra que terminó dejándolo dos semanas en libertad, porque en realidad fue una fuga. ¡Gracias!